Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticiero LPG. Desde la sala de redacción de la prensa gráfica, les presento las noticias más importantes de este jueves. Delitos de actos arbitrarios, amenazas con agravación especial y limitación ilegal de la libertad de circulación son los delitos que se le atribuyen al ministro de Defensa René Francis Merino Monroy mediante una demanda presentada este jueves. Abogados y representantes del coronel Eduardo Salazar García interpusieron la demanda en contra del ministro, de quien señalan ha tomado represalias contra su cliente. Explicaron que durante la emergencia por el COVID-19, un grupo de oficiales de la Brigada Aérea Militar se embriagaron, entre ellos el hijo de Merino Monroy. Ante esto, el coronel Salazar García levantó un informe sobre los involucrados y de ahí dependen las presuntas amenazas y otras acciones. Asegurando que tienen las suficientes pruebas, los apoderados legales de la víctima solicitan que la Fiscalía inicie un proceso para llevarlo a la Asamblea Legislativa y que se les retire el fuero para proceder judicialmente. Los trabajos de excavación en la fosa clandestina localizada en El Guarumal, municipio de Colón, en La Libertad, en donde se presume hay tres cadáveres, iniciaron ayer miércoles. La Fiscalía confirmó que ya contaba con las órdenes para dar inicio. Un equipo de la prensa gráfica se dirigió al lugar para corroborar dicha información, dada a conocer por la Policía Nacional Civil, pero el acceso fue restringido, más no hacía los comunicadores gubernamentales, quienes circulaban libremente dentro de la escena totalmente acordonada, junto al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y la subdirectora general de la PNC, Soyla Corina Palma. La PNC ha informado que tres personas habrían sido enterradas en la fosa, mientras que otra fuente policial sostuvo que se trata de tres escenas diferentes. La Policía Nacional Civil estaría utilizando una estrategia comunicacional en redes sociales para suavizar los homicidios, aseguran expertos. Esto se ha venido observando desde hace algunos meses. Cuando la corporación policial anuncia el hallazgo de cadáveres con señales de violencia, no se refiere a ellos como asesinatos ni homicidios, sino que utiliza el término fallecidos. Se trata de una estrategia muy bien pensada que busca favorecerlos todo el tiempo y cuyo principal objetivo es suavizar los hechos violentos y por ende mejorar la imagen del gobierno de Nayib Bukele. Así define Verónica Reina, experta en temas de seguridad, esta práctica comunicativa. Otro experto señala que esta manera de cambiar el término es para que las estadísticas no se disparen. A lo anterior, se suma el hermetismo característico de las autoridades en sucesos como el caso de Chalchuapa y el más reciente, el de las osamentas encontradas en el municipio de Colón. Más de 4.000 sacos que iban al interior de los contenedores encontrados flotando en las aguas de la Barra de Santiago, hace poco más de un mes permanecen apilados en estado de abandono en un predio cercano a la costa. Los sacos contienen materiales como tabla roca, pegamento, esponja para refrigeradoras que son contaminantes para el medio ambiente. Los 11 contenedores aparecieron flotando en las aguas de la Barra de Santiago, departamento de Aguachapán, cargados con materiales industriales y fueron reportados por las autoridades. Aunque los restos metálicos de los contenedores sí fueron trasladados por la empresa responsable, los demás desperdicios que no pueden ser reciclados se mantienen en el lugar sin que las autoridades de medio ambiente ni la propia empresa que los transportaba explique cómo se procederá. En su momento, el Ministerio de Medio Ambiente se pronunció ante el hecho asegurando que la empresa se haría cargo por la contaminación, pero hasta el momento no se ha visto acción alguna. Gracias por haberse informado con nosotros, los espero mañana para compartirles más información. Gracias por ver el video.